Como cualquiera cazando a su presa, este sujeto de camiseta anaranjada se acerca a su víctima y procede a amedrentarla. Lo agarra de la camisa y amenaza con un objeto que porta en su mano derecha. Forcejean por varios segundos, hasta que finalmente el transeúnte logra liberarse de su verdugo. Luego, huye del sitio. El intento de robo se produjo a las 3 de la mañana del domingo, en las calles Clemente Ballén y 6 de Marzo, en el centro de Guayaquil. Mientras todo esto sucedía, el operador de la cámara alertó a la Policía Nacional, por lo que dos uniformados llegaron hasta el sitio y retuvieron al sospechoso. Informó Jorge Salazar. Gracias. 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 Gracias.